Hola, ¿Cómo están chicos? Bien, hoy miércoles. Vamos a ver cómo les quedó su tarea de hoy en la mañana, miércoles veintiuno. Y, pues, si hicieron la práctica, con mucho respeto, por favor. Pueden, nos pusieron a cantar, nos pusieron a hablar, cualquier cosa, así como lo hicimos en el, ahora que los vi el viernes pasado, este, así que les, que les dije, a ver, este, un alumno participante, pues, diga, hola, amigos, ¿Cómo están? Hola, compañeros del grupo, ¿Cómo están? Entonces, en ese momento, pues, este, escucharon cuál es su tesitura de voz, pero se trata, este, de, de escucharlos, este, cantar, cantar, pídanle a sus maestros, a su maestro, su maestra, que cante poquito, a sus amiguitos que canten una canción, a sus familiares que canten una canción para que chequen bien, 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 cuál es su tesitura de voz. Bien, chicos, vamos a ver cómo les quedó. Yo ahorita puse una, puse, este, bueno, pues, este, puse a cantar a la maestra Julia, dije, a ver, maestra, cante poquito, y, pues, ella cantó, y identifiqué que su tesitura de voz es media, quiere decir que la maestra tiene una voz media, meso-soprano, y también a profe Juan Carlos, profe Juan Carlos de Educación Física, y también, es, pues, a ver, profe, cante una canción, y cantó, y, pues, identifiqué que su voz es grave, así como la mía, grave, muy grave, entonces, su tesitura de voz del profe Juan Carlos es baja. Entonces, aquí nada más es, ya lo que completen ustedes, este, dos, dos amigos, y dos familiares. ¿Sale, chicos? Es todo por hoy. Ya checaron cómo quedó la tarea, cómo va a quedar, entonces, háganla, y para que, al solicitarla, me la envíen. ¿Sale, chicos? Cuídense mucho, y nos vemos en la clase del jueves.